¡Aquí en Salir por Arriba en AM740, Radio Rebelde, cuando es la hora 9 y 41, con Daniel Feierstein. También, Daniel Feierstein es sociólogo, es investigador del CONICEC, y alguien que introdujo, por suerte, en la discusión de la pandemia, otras variantes que no son solo las variantes médicas. Por eso es muy importante que hoy lo podamos escuchar. Y ya lo saludo. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Néstor Montes. Muy bien, te agradezco tu deferencia. Sabemos que estaba muy ocupado y muy convocado por distintos programas de habernos dado estos minutos. Hay mucha gente que te conoce, otra que no, pero lo que yo quiero decir, primero que escribiste un libro sobre pandemia, muy importante, que das otra visión que la médica, que haces análisis, que hiciste análisis, y sus notas aparecen en Página 12, y vos trabajás asiduamente sobre esto, donde muchas veces se demuestra que, en uno de los trabajos que vos hiciste, que muchas veces se demuestra que los medios de comunicación y la política de la derecha, hace un rato hablábamos en Uruguay, pasa exactamente lo mismo, nos contaba Fabián Cardoso, lo que la gente quiere no es lo que expresan los medios. Y el aliento a no poner restricciones, muchas veces, tiene que ver solo con intereses económicos que son de minorías, no de mayorías, pero se convierten en mayorías. Bueno, la idea que yo tengo hoy es que vos puedas desarrollar tranquilamente esto, Daniel, y yo, si no me gusta introducirte con una pregunta, pero no me queda otra, ante esta situación, de esta radicalización, de profundización de la pandemia en la Argentina, si vos fueras presidente, ¿qué habrías hecho o qué estarías por hacer hoy? La pregunta es para mí, qué difícil, siempre es más fácil plantear en la lógica de convendría esto, convendría aquello, ¿qué haría uno si fuera presidente? Sin duda es complejo. Pero yo creo que hay varias cuestiones, esto es lo que decías, y hago una introducción y después te contesto, no me voy a escapar. No, tranquilo. Creo que lo primero es entender que una pandemia es fundamentalmente un fenómeno social. ¿Qué quiere decir? Hay un elemento sin duda biológico en la aparición de un virus, pero lo que lleva, lo que propaga el virus tiene que ver con comportamientos sociales. Entonces, en ese sentido, mis primeras intervenciones iban en la dirección de entender qué estaba pasando socialmente, porque eso es fundamental para la implementación de cualquier estrategia de esta pregunta. Fundamental que hace es que qué haría si fuera presidente, que es tomar en cuenta qué cosas son viables y qué cosas no, y qué está pasando alrededor de los comportamientos. Un poco ante esto planteaba que hay tres líneas distintas de acción, digamos que el problema es que, bueno, la primera, que es la menos costosa y la más efectiva, de alguna manera perdimos la oportunidad, que es impedir la circulación del virus, el ingreso, tanto del virus como de estas nuevas variantes, en este segundo caso, en el 2021, y eso tiene que ver con una política de control de desplazamiento interjurisdiccional. Si yo digo perdimos la oportunidad en el sentido que pareciera ser que, por lo menos en los grandes centros urbanos de nuestro país, ya tenemos circulación comunitaria de las variantes más contagiosas o más letales, de todos modos, como eso es algo que es difícil de ir constatando, y como no necesariamente involucra al conjunto del territorio nacional, todavía existe la posibilidad en ese primer nivel, y que es una primera cosa que creo que haría, de poder implementar restricciones a los desplazamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona que vaya de un área con circulación comunitaria, un área sin circulación comunitaria, sin presencia constatada, nuevas variantes, pueda desplazarse en ese nuevo lugar, sin pasar primero por una cuarentena de cinco días, obligatoria, y con un control de PCR negativo después de esos cinco días, que es la forma de impedir la circulación entre lugares, que decía, es lo más efectivo en un punto, pero además lo más económico, en el sentido que no afecta a la gran mayoría de las actividades económicas, afecta fundamentalmente los desplazamientos, en el caso de lo que tuvo que ver con el ingreso, las dos veces, tanto del virus al país como de las variantes, a fines del año pasado, comienzo de este año, tiene que ver mucho con el turismo, y en ese sentido con una práctica mucho más fácil de controlar. Ese es como un primer plan, el problema es que creo que en esta situación, ese plan no es suficiente, porque ese plan era un buen plan para febrero-marzo de 2020, o para diciembre de 2020, enero de 2021, o febrero de 2021, y entonces queda, bueno, el segundo plan que se ha implementado en muchos lugares, que es el más costoso, que es el más complejo, que tiene su éxito, pero hay que ver su viabilidad en nuestro país, hoy, abril 2021, son cierres, o sea, lo que se ha llamado cuarentena popularmente, así que son cierres muy estrictos, que no es necesario que sean tan largos, o sea, si son respetados, muchas veces es suficiente con... Se habla de 14, 15 días, yo creo que estaría más cerca de los 20, porque siempre lleva unos días que se comience a cumplir, pero ahí tenemos dos problemas, sí. No, 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 no te escucho, te escucho. Ah, dale, ahí tenemos dos problemas, y el primero es que para poder garantizar esa situación en el contexto de todo lo que hemos vivido y el nivel de crisis económica en la Argentina, implica un nivel de asistencia económica, primero, más amplio, en cuanto a la cantidad de sectores involucrados, y segundo, de otros montos, y esto de que pueda realmente constituir una forma de sostener a toda la población, que es muchísima población la que se ve afectada por un cierre de esas características. Y en segundo nivel, se requiere la imposición de la autoridad estatal frente a un grupo, que es esto que comentabas de los estudios de opinión que hicimos, que es un grupo que es una minoría en el sentido de que realmente no representa a la mayoría de la población, son grupos que pueden andar en un 10, en un 15% de la población, pero que es muy intensa en el sentido que no solo está sobrerepresentada en los medios de comunicación, sino que además está dispuesta con mucha violencia a boicotear cualquier medida de cuidado, y esto genera un segundo problema de viabilidad, porque si se definiera en una elección, eso no sería problema, pero una medida sanitaria no se define en una votación, y entonces si vos tenés realmente a un 10% de la población o un 15% de la población boicoteando sistemáticamente una medida de cuidado, se vuelve muy difícil de implementar. Y ahí pasamos a la tercera posibilidad, que creo que es la más viable, pero la menos efectiva, y que es un poco la que se está manejando, pero que me cuesta entender por qué se sigue demorando tanto, porque cuanto más tarde implementar medidas, menos efectivas son, y más costosas son, que son restricciones selectivas, ¿no? Daniel, algunos voceros del gobierno dijeron que estaban buscando el acuerdo con esas minorías intensas que tienen representación en Capital Federal con Rodríguez Larreta y algunos otros funcionarios nacionales del PRO y del Radicalismo. Lo decía Daniel Santoro hoy. Sí, el problema es, claro, cómo avanzar en la cuestión de qué pasa cuando no hay acuerdos, digo, ese tercer plan por ahí lo dejamos claro, después vemos que viabilidades son restricciones bien selectivas, esto es pensar dónde están los focos centrales de contagio y tratar de restringir ese tipo de actividades, y sin duda tiene que ver con lo que se ha planteado de la idea de restringir la circulación nocturna, que ha demostrado en distintos lugares, incluso en ciudades de nuestro país, que logra una disminución significativa de las reuniones sociales, la cadena de contagios que surge a partir de las reuniones sociales, pensar en la cuestión del transporte, lo que no se está hablando y que creo que hay que agregar por los estudios que hemos hecho es la cuestión de los consultorios médicos y los trámites poder ser mucho más estrictos en los protocolos en esos lugares, porque no podemos permitir que haya gente en lugares cerrados o mal ventilados por un tiempo mayor a 10, 15 minutos, y esto de pronto lo que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho el último mes es que uno de los lugares donde más se da esto es en los consultorios médicos, cuando uno asiste por otra cuestión, no por COVID, y que es algo que hay que revisar también. Tenemos la cuestión del transporte público, entonces digo, esas restricciones selectivas generan entender que de pronto el lugar donde se puede hacer más daño económico, que es el pequeño comercio, no es el lugar de mayor circulación del contagio, y entonces intentar ser muy quirúrgico en el tipo de restricciones aplicadas. Digo, es el peor plan, ¿por qué? Porque es difícil pensar que ese plan logre una disminución mayor al 20 o 25% del aumento del contagio, con lo cual es un paliativo que no va a resolver la situación, pero que sí podría ser crucial para impedir el colapso del sistema de salud, es más viable en términos sociales y económicos, pero cuanto más tarde se implementa, entonces cuando tenés un nivel de casos más alto, es mucho más difícil que tenga efectividad, digamos. Entonces me parece, vos decías, bueno, ¿qué haría si fuera presidente? Intentar la aplicación de estos distintos planes en la medida en que tengan viabilidad. El plan A era el más sencillo, me cuesta entender por qué se sigue sin implementarlo, por qué se lo vio en los dos momentos de la pandemia. El plan B ha demostrado ser efectivo, pero es muy costoso, hay que evaluar su viabilidad económica, que implicaría poner sobre la mesa la distribución del ingreso y su viabilidad sociopolítica. Y el plan C, restricciones selectivas, requiere mucho trabajo de investigación, que tampoco se está haciendo, requiere escuchar más a los expertos en simulación computacional, escuchar más a los epidemiólogos, escuchar más a los sociólogos, para poder entender dónde es que se da la mayor cantidad de contagios. Un tema crucial es la presencialidad escolar, sin duda también, y poder abordar esos núcleos si no se quiere ir a un cierre total. Sí, sí, que ahí ha demostrado, no sé los datos que vos manejás, pero la presencialidad en las escuelas, a la manera que se hizo en muchos lugares, sin conectividad, sin tener todos los empleados que tienen que tener para limpieza, y un montón de cosas. Por lo menos en Capital Federal, se publicita la presencialidad, pero no se garantiza desde la estructura. Entonces esto ha complicado mucho las relaciones en toda la comunidad educativa, no sólo los sindicatos, que es la tendencia a echarle la culpa a los trabajadores. Es que me parece que caemos siempre en guinetas o dualidades que no nos ayudan. La pregunta es decir, bueno, si la virtualidad escolar generó una cantidad de problemas, sobre todo para determinados grupos de población o en determinados lugares, podría ser una oportunidad excelente, por ejemplo, para llevar a cabo una alfabetización digital de una cantidad de sectores de la población que requeriría una instancia presencial. El problema es, bueno, ¿cómo pensamos esa instancia presencial? Por ejemplo, en encuentros semanales con aquellos que requieren alfabetización digital, con la distribución de las herramientas necesarias, con la enseñanza de su manejo. Entonces, la presencialidad cobraría una importancia para irnos adecuando a un momento de virtualidad que en ciertas instancias específicas se requiere y poder ir jugando con esas dos formas, digamos, ¿no? Me parece que en esta cuestión de escuelas abiertas y escuelas cerradas se ha terminado cayendo en esta cuestión de alinearse en una lógica binaria que no ha sido favorable en ninguno de sus planos. O sea, sanitariamente ha generado un montón de problemas y lo estamos viendo, pero educativamente tampoco ha resuelto la situación porque ha complicado muchísimo más la planificación educativa que la educación virtual. Entonces, estar en una situación educativa donde cada dos por tres, donde una vez cada quince días una vez por mes se tiene que suspender la burbuja porque cae un caso contagiado, además del riesgo sanitario, como esa suspensión de la burbuja no implica virtualidad, al final hay que ver cuál va a ser el resultado educativo de esa situación de profundo desorden e imposibilidad de planificación. Entonces, por eso digo, pues quizás podríamos tratar de diseñar o pensar sistemas mixtos y que permitan tomar a la pandemia en cuenta y no hacer de cuenta que la pandemia no existe. No, no, seguramente. Y darle un... A ver, yo me ocurría que hubieran suspendido las clases directamente por tres o cuatro meses y se ordenaran primero antes de hacer la convocatoria. Lo que yo vivo como padre y otros padres y alumnos es eso que vos decís, un caos porque hay docentes que te dicen yo tengo un celular y tengo que dar clases en tres o cuatro escuelas. No tengo otra manera. Y bueno, preparar las clases, ir a la presencialidad y simultáneamente la virtualidad, bueno, esto ha complicado mucho. Una pregunta que ya va quedando poco tiempo para vos seguramente que estás convocado en otras reuniones, digo, vos decías recién que se convoque, de hecho hay infectólogos, epidemiólogos, ¿se consultó a los sociólogos, a los psicólogos? ¿Hay un ámbito transdisciplinario para analizar la pandemia a nivel gubernamental? Mirá, es difícil responderlo en ese sentido. Por un lado, en la primera etapa no, yo diría hubo una focalización médica que es muy clásica del modelo médico hegemónico, podemos decir, con que se piensa el proceso de salud, enfermedad, atención, que fue muy problemático hasta te diría hasta el mes de julio, agosto. En ese momento sí hubo una apertura tanto a la salud mental como a las ciencias sociales, mucho menos a los espacios más de cálculo y de simulación computacional, que es una pena porque son espacios que han aportado muchísimo a la pandemia, han sido muy poco escuchados, pero el problema general que comenzó a aparecer con los espacios de asesoría es que fue mermando la escucha a partir del, podremos decir, el aumento de la confrontación con las medidas de cuidado y esta pésima, que es un poco lo que más analizo en el libro, cómo se construyó la representación de lo que estamos viviendo y cómo se la construyó de un modo muy distorsionado, entonces no se pudo valorar los éxitos logrados, por ejemplo, con el primer cierre que fue lograr eliminar la circulación del virus en el 85% del territorio nacional, en mayo estábamos en una situación realmente excelente en todo el territorio nacional con el problema del AMBA, que era el lugar que había que lograr controlar para finalmente transformarnos en uno de los ejemplos, digamos, al no haber podido resolver AMBA, Chaco, Río Negro, que eran los tres focos que habían quedado y al comenzar a liberalizar actividades, bueno, eso fue complicando toda la situación y paradójicamente fue reduciendo la escucha, te diría, que a todos los comités asesores, no solamente a la ciencia social o a la salud mental, sino para el caso también a los asesores que provenían de la infectología o de la epidemiología. Sí, yo creo que eso es gravísimo porque si la política, a ver, la política no está preparada para llevar adelante una guerra y tampoco para llevar adelante esta semejante pandemia, ninguna, pero esta con las características internacionales y complejidades como vos decís, es realmente suicida que la política no se apoye en esas estructuras y que tengamos que estar haciendo presión como podemos, con notas en los diarios cuando salen, con estos medios de comunicación, la convocatoria a vos justamente fue ayer de la angustia que teníamos al ver esos 20.000 casos y Rachite dice que llegan a 60.000 y entonces eso, vos que sos sociólogo, sabés que eso también termina impactando en la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos, esa forma de plantear las situaciones y que encima no hay una salida aparentemente aunque vos planteás con esos tres planteos tuyos del plan A, plan B, que no se puso en vigencia, que es posible. Una reflexión de cierre y te agradezco muchísimo, Daniel Freyeste, por haber estado aquí en salir por arriba. Una reflexión, nada, para los oyentes que dicen, bueno, ¿qué hacemos? Sí, dos cositas, diría, primero entender, porque ya lo enseñó la grita española, que cuando no podés controlar una pandemia de estas características, tampoco podés controlar la situación económica, o sea, que si empieza a desbordar el sistema de salud, nunca elegir la economía es una buena salida, porque esa economía se va a destruir igual, si esa es la primera cuestión. La segunda es que tenemos que dar la disputa por la representación, ese es el tema central, poder poner contra la mirada, digamos, contra los ojos, qué es lo que está ocurriendo para poder evaluar salidas, que sean viables, pero que den cuenta de comprender la gravedad de la situación, ¿no? Sería muy triste que solo podamos comprender la gravedad de la situación cuando el sistema de salud tenga que elegir a quien deja vivir y a quien no, ¿no? Yo quiero creer que, o espero que no lleguemos a esa situación y que no tengamos que vernos sometidos a eso que han vivido otros países para poder comprender la importancia y la gravedad de lo que está pasando. Así es, ojalá no se escuchen, te escuchen y que tu palabra y la de muchos que están con este planteo que no es de confrontación binaria entre economía y salud, sino de analizar toda la complejidad de la pandemia se han escuchado. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes, Néstor. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasó Daniel Feierstein, sociólogo, investigador del CONICET, uno de las personas que más ha venido batallando para que se entienda que el problema no es solo médico, que el problema no es solo de economía, que no hay que contraponer una cosa con otra, que se pueden hacer análisis y desgraciadamente con una mala noticia nos enteramos que el gobierno en vez de ir avanzando como fue en la segunda etapa de la pandemia con grupos transdisciplinarios de sociólogos, médicos, psicólogos y investigadores con tecnología de punta, no estaría funcionando. Bueno, hemos venido a los piques, llegamos a las 10 de la mañana, creo que fue una hora muy intensa, a mí me da una gran satisfacción porque tocamos muchos temas, ojalá que los oyentes algunos ya lo han hecho saber, les interesó cada uno de los temas, lo de Uruguay que nos sirve para abrir la cabeza con Fabián Cardoso ahí a las 9 de la mañana, que ese va a ser un punto de conflicto que hay que tener en cuenta porque vamos a repetir el tema de las pasteras y realmente no hay un análisis profundo de todo lo que se está jugando con Uruguay y lo que están jugando hasta el propio Estados Unidos en esta visita, seguramente está metiendo presión para que eso se resuelva de una sola manera que de esa manera siempre es contra el pueblo. Después, todo el tema de Facebook con Beatriz Buzaniche, muy interesante, hasta Max Uberberg, en vez de usar WhatsApp usa ciña y lo de Daniel Frey este realmente esclarecedor. Si no controlás la salud, la economía se va a destruir igual. ¡Gracias!